Soy la rumba que vuelve triunfante Borracha en coñac y en felicidad Soy el ritmo del mundo elegante Del pobre suburbio y del boulevard Vuelvo a Cuba que todo ha cambiado, lo sé Con cadencias de mar y pasión Pero sigo la rumba de siempre Prendida al recuerdo del viejo solar Donde escucho la voz del rumbero de ayer Y el réplique del viejo tambor Y al calor del agua ardiente Mi gente caliente se puso a corear Mamá, mamá, mamá quiere mamá, mamá quiere Mamá, mamá, mamá quiere mamá, mamá quiere Yo soy la rumba del mundo elegante del callejón a mí, a mí, a mí todo el mundo me quiere Mamá, mamá. Mamá quiere mamá Mamá quiere El coro trimita, el coro bueno, el coro, coro te llama Ven a ver si es que puede Mamá, mamá. Mamá quiere Mamá quiere mamá. Mamá quiere La rumba, señores, hoy yo pa' que te enteré Mamá, mamá, mamá quiere, mamá, mamá quiere De Cuba llegó y al mundo cortito, rumba, rumba, rumba viene Yo soy la rumba señora que vuelve triunfante Rumba, 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 rumba echando palante Rumba, rumba en la Habana, rumba en Matanzas Rumba, rumba sabrosa que a todos me alcanza Mamá, 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 mamá Esperando que pare de llover pa' salir del sanguá Winton Barzal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bamba quiere mamá! ¡Bamba quiere mamá! ¡Bamba quiere mamá! Oiga una voz que me dice ¡Bamba quiere mamá! ¡Bamba quiere! ¡Bamba quiere mamá! 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 ¡Bamba quiere mamá!